Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos y siempre decimos que a inicio de año es como el momento de hacer una, plantearnos, ¿no? ¿Qué pretendemos lograr con nuestra empresa? ¿Qué pretendemos lograr con nuestras metas personales? Y hablando de esas metas, que seguramente usted las tiene, yo le voy a dar una recomendación personal. Escríbalas, escríbalas, póngale tiempo para cumplirlas. O sea, si usted dice, voy a bajar de peso, ¿para cuándo? ¿Cuántos meses requiere para eso? Si usted dice, quiero mejorar mi presencia, la presencia de mi empresa en las redes sociales o que las redes sociales me aporten mucho más ventas a mi negocio. Póngale tiempo a esa, a esa meta póngale un tiempo determinado. Está con nosotros Jorge Ruiz, experto en marketing digital, y nos vamos a hablar sobre las listas de metas de marketing para este 2021. Así es que yo creo que es un buen momento para hacerlo iniciando esta semana, iniciando también el año. ¿Qué tal? Un placer tenerte por acá con nosotros y feliz año, ¿eh? Igual justo, igual que siempre. Excelente. Mira, me encantó lo que dijiste. Y exacto, lo que no se mide, no se puede saber si funcionó o no. Pasó un año y sigue la meta ahí en el post-it, pegada en la pared, en la pizarra, y de ahí no pasa. No hicimos nada por materializarla. Yo creo que tenemos que, con mucha pasión también, si vos lo trabajas, lo vas a lograr, ¿verdad? Sí. Y la otra cosa, te interrumpo rapidito, es qué lugar tienen en nuestras metas a cumplir cada una de ellas. Creo que debemos de darle, debe de darle un orden. La prioridad que necesita. Exacto. Sí, si uno no le da el peso que necesitan las cosas, no pasa y no sucede. Entonces, sí, hay que agendarlas, ponerle hora, fecha, lugar, si es necesario. Entonces, acuérdate que una meta grande la podemos dividir en pedacitos, en pequeñas metas, que eso nos permite definir tareas, acciones concretas, para que no te quede algo tan conceptual, ambiguo, sino algo mucho más concreto. Y puedas medirlo más fácilmente, me imagino. Completamente. Así es. Sí. Pero bueno. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira, estas son las metas. Yo te hice un pequeño brainstorming, como una lista de cuáles serían como las metas a nivel de marketing, no necesariamente a nivel de marketing digital, sino como el paraguas madre, que es el marketing, para que nos pongamos objetivos estratégicos. No carpintería, no tareas operativas, sino a nivel de visión, tareas bien importantes, objetivos, que sí podamos cumplir en cada fase del año, por ejemplo. Entonces, ahí te tengo una pregunta principal a vos. Por favor. ¿Qué es marketing? ¿Cuál es la función del marketing en todas nuestras empresas? Te lo voy a decir, no técnicamente. Creo que es como la herramienta que se tiene como para promover tu empresa, pues. Y cuando promovemos tu empresa estamos hablando de vender el servicio, vender la imagen, vender un producto, ¿verdad? No sé si te lo definís más o menos. Mira. Califico o más o menos. Mira, por ahí vamos excelentes. Yo creo que estas sesiones han sido increíbles. ¿Verdad? Ha resultado. Mira, la función principal del marketing en todos nuestros negocios, en todas nuestras empresas, lo que está al fondo para poder vender es porque hemos identificado una necesidad en un grupo de personas. Es decir, nosotros detectamos una necesidad específica que nosotros estamos satisfaciendo. Entonces, ahí es donde generamos valor a la gente y cerramos una venta. Me gusta. Entonces, marketing en esencia es eso. Identificar, conocer cuáles son las necesidades funcionales, pero también psicológicas de las personas. Es decir, cuando le estás vendiendo una computadora, ya lo hemos platicado, no la estamos vendiendo solo una herramienta de trabajo, sino qué significa psicológicamente para esa persona esa computadora. En dependencia de la marca, de las funcionalidades, del estilo inclusive. Ayer estaba viendo una película muy antigua de una morena así increíble que en Estados Unidos fue la primera mujer millonaria. Y casualmente, ella tenía como un mentor o admiraba mucho a Henry Ford. Inclusive fue llegar a ser vecina. Y Ford, al inicio, sus vehículos todos eran negros. Fue el primer vehículo que inventó y todos eran negros. ¿Por qué? Porque era una necesidad funcional. Y ahora nosotros vemos un montón de colores, modelos, estilos que cambian ciertos detalles, que unos son más para gente más audaz, otros para la familia y son vehículos más grandes. Entonces, ahí las empresas han venido conociendo, identificando otras necesidades que resolver y satisfacer. Y ya no son productos genéricos como antes. Claro. ¿Cuál sería la segunda? No sé si abordamos la primera, por favor. Mira, la primera es esa, tener claras cuáles son las necesidades de nuestros clientes, tanto las psicológicas y las funcionales. Conocerlas súper bien para tener nuestra visión clara y conocer también nuevas oportunidades de negocio. Es decir, si yo conozco cuál es tu necesidad psicológica, yo no solo te puedo vender, qué sé yo, la computadora, te puedo vender otro accesorio, otros componentes que satisfacen ese tipo de necesidad que tienes, por ejemplo. Qué gran reto que tiene el marketing. Tienes claro como tu grupo objetivo y ahí es donde vamos a nuestro segundo punto. Por favor. Conocer nuestro buyer persona. O sea, quién es nuestro público. Este tema siempre es crucial, conocer quién realmente es nuestro público. No es todo el mundo. Pareciera mentira, pero mira, en todos estos años. Antes se le vendía, yo me acuerdo en los años 60 y 70, no porque lo había vivido, sino porque así funcionaba, es que le vendías a todo mundo. ¿Verdad? Genérico. No había un segmento, no había una definición de segmento. Exacto, pero hoy en día podemos satisfacer mucho más a un nicho de mercado que a todo el mundo. Porque si nos ponemos a escuchar a todo el mundo, vos sabes, a hacer una encuesta, no, que yo lo quiero así, de este color, de otro, no podríamos dar abasto y bien. Entonces, si nos enfocamos en un nicho de mercado bien definido, podemos satisfacer esas necesidades de una forma excelente, no nos diluimos. De acuerdo. Entonces, esa es la segunda meta estratégica, un objetivo estratégico, conocer bien a quién estás vendiendo, a quién te estás dirigiendo. De acuerdo. La tercera, te la menciono, desarrollar canales de retroalimentación para una mejora continua. Exacto. ¿A quién escuchamos? Exacto. ¿O cómo lo estamos escuchando? Las dos cosas. Bueno, como ya decíamos, no a todo el mundo. Entonces, a nuestro público, ¿cómo conocemos esa retroalimentación, ese feedback para poder implementar cambios? Si nosotros creemos que todo está de maravilla, que todo está bien y no escuchamos cuáles son las necesidades de nuestra gente, difícilmente la vamos a poder satisfacer bien. Entonces, esa es una tercera meta excelente. Podemos hacer encuestas, podemos hacer llamadas periódicas de la parte de gerencia o la parte de supervisión. Podemos tener un canal más libre en redes sociales, como un community management manager que esté escuchando cuáles son los comentarios de la gente, cuáles son las consultas más frecuentes y documentarlo. No solo contestarlo en el momento, sino que quede un informe, un papel que a nivel gerencial te permita tomar decisiones luego. Me gusta este que hablar de desarrollar acciones de fidelización. Qué gran reto que tienen las empresas. Muchos dicen llegar es fácil, pero mantenerse es lo difícil. O sea, un cliente puede llegar una vez, pero si vos fallaste en la entrega, fallaste en los tiempos, fallaste en la calidad, probablemente ese cliente no va a regresar. Completamente. Y no te recomiendo también. Entonces, pero es mucho más fácil fidelizar a un cliente que captar a un cliente nuevo. Es decir, un cliente que ya te conoce lo puede fidelizar, ya hay una relación detrás y eso puede perdurar mucho más en el tiempo. Que un cliente, una persona que es, tienes un primer contacto, te va conociendo apenas. Entonces, un objetivo estratégico en marketing siempre debe ser también clave la fidelización. Cómo podemos generar acciones de tener una relación más cercana con ellos. No sé si con algo tan sencillo, por ejemplo, en algunos restaurantes tenés la tarjeta de cliente frecuente. Entonces, ya te dan una tarjeta VIP que tenés otros beneficios y eso te incentiva a ir con más amigos, a no comprar un platillo, sino llevar al cumpleañero y que el cumpleañero coma gratis. Que a tu décimo platillo tenés uno de cortesía. Cosas por el estilo, desde lo más básico hasta los restaurantes más top. Pero yo creo que cada uno de los giros de negocios tienen un mecanismo distinto. Deberían tener un mecanismo distinto de fidelización de sus clientes. Entonces, yo siempre menciono esto, fíjate, porque creo, Jorge, que a veces no se piensa en ello. Yo te digo, puedo ir a una pulpería, a un supermercado y no encuentro el producto que ando buscando. Pero esa persona que me atendió me dice, no esté ese producto, pero esté este producto que es de buena calidad, te va a servir. Al final, la primera impresión es que no me sentí satisfecho con esa necesidad, pero tuve buena atención. Yo creo que prevalece más ese segundo aspecto. Cuando vos sentiste, sentiste bien atendido, bien tratado, probablemente lo de no encontrar el producto pasa a un segundo plano. Y eso lo logró la vendedora conociendo tu necesidad de fondo. Por ejemplo, si vos llegaste buscando un peine, un cepillo, eso era como lo que vos creías que te hacía bien. Pero vino ella y dijo, no, don Justo, mire, este tinte le queda genial, le vamos a hacer este corte. Entonces ya ella le dio el clavo de cuál es tu necesidad más profunda y la pudo satisfacer. De acuerdo. Y ya no fue un simple cepillo el que te vendió, por poner un ejemplo. De acuerdo. ¿Cuál es la siguiente? No sé si me alteré, me pasé alguna. Revisar nuestro posicionamiento es esta, ¿verdad? No, fidelización. Ah, fidelización. Exactamente. Entonces, revisar nuestro posicionamiento actual para un posible reposicionamiento oportuno. Claro. ¿Cuál es la imagen que te está recibiendo la gente? ¿Cuál es la percepción que tienen las personas de tu marca, de tu empresa? ¿Cómo la asocia? Cuando la escucha, ¿cuáles son los mensajes que le vienen a la mente con primera impresión, por ejemplo? Entonces, ese es el posicionamiento. Cómo la gente te piensa, te cree, en qué momentos se le viene a la mente. Entonces, es importante conocer ese posicionamiento actual para ver si va bien con tu visión, qué es lo que querés transmitir. Si no, tenemos que cambiar algo en la imagen, algo a nivel de identidad visual, algo en la comunicación, algo que quizás no estemos comunicando, pero sí lo tengamos. Entonces, esa coherencia tiene que ser exquisita, pues, para tener un posicionamiento súper definido y claro. El último dice, definir acciones de diferenciación. Yo creo que este también tiene estrecha relación con los anteriores, ¿verdad? Completamente. ¿Qué estoy haciendo para que me identifiquen especial y no entrar dentro del montón? Exacto, no ser un genérico, un commodity, no competir por precios jamás ni nunca. Ayer en esta película fue un caso increíble que era esta empresaria, una morenaza. ¿No te acuerdas el nombre de la película? Mira, yo con los nombres soy pésimo, pero ahí te paso el dato el próximo lunes seguramente. Ok. Pero mira, era una morenaza que hizo una fórmula para la caída del cabello. Entonces, ella tenía una competencia. Ella se mudó a otra ciudad, llegó la competencia y ella por desespero le bajó los precios. Y yo, no, yo la estaba viendo y le dije, no, eso no se hace. Entonces, si vos entras a una lucha de precio, vas a perder margen. Es una competencia de nunca acabar, que los dos en algún momento se van a cansar y a perder. Entonces, la diferenciación es clave para esto. ¿Qué es lo que le estás aportando a la gente de valor realmente? ¿Cómo te estás diferenciando del montón para que siempre puedas ser único? Con el tema de los celulares, vos sabes que los costos de producción de un tipo de teléfono puede ser igual a los demás. Pueden ser 300 dólares. Pero, ¿por qué te lo venden en mil y pico de dólares? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cómo se han posicionado para lograr tener esos márgenes y que la gente los pague? Que la gente esté dispuesta a comprarlos. Entonces, eso es uno de los resultados, uno de los beneficios de la diferenciación. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, Jorge Profa? Igual, en nuestro sitio web, PlonUpStudio.com y en nuestras redes sociales como PlonUp, agencia de marketing digital. Y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias nuevamente y esperamos que todos estos temas que a inicios de año, pero que los vamos a desarrollar también durante todo el resto del 2021, pues sean de mucha utilidad para nuestros televidentes. Gracias nuevamente. Con gusto. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!